Rambeutita Oz, Señora Es. Vamos a gastar unos 30 acá. ¿Por qué? Porque... sí. A ver. Lo más choto sería la tarjeta de visita. Bueno, no pasa nada. Nos van a quedar 11, 1011 CPs. Y ya ahí sí vamos tirando de a uno solo. No me gasto más 30 CPs. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca. Venga. Comprar. Bueno. No está mal. Ahí lo tenemos. El botecito Admiral's Peak. Perfecto. Eso fue todo.